¡Hola gente! ¡Marc y Frodeen de nuevo! Continuando con el nuevo Bioshock. Estamos aquí. Tenemos que mirar de entrada en la ciudad. Pero antes... Vamos a recoger la plata. La entrada es espectacular, eh. ¿Qué sentido tiene esto? Hay que caminar y mojarte. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. ¡Ey mierda! ¿Qué era esto? Pillao sin... sin darme cuenta. Pero vamos a ir aquí y vamos a coger todo. La violera... La de violín... Ahí está. Y... Esta... Nada. Hay gente más pobre. Vamos a ver... Un poco de tiempo que llevamos para no pasarme... Eh, oye... Hostia. ¿Dónde estamos? En el cielo, o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Joder, ¿y qué haces tú por aquí? Tengo que descubrir cómo salir de aquí. ¿Por qué has venido? En primer lugar, me cago en la leche. A ver aquí, ¿qué hay? ¿Qué coño es eso? A ver, la jota. Ama al profeta, pues él ama al pecador. Ama al pecador, porque eres uno de ellos. Sin el pecador, ¿qué necesidad hay de Redentor? Sin pecado... Qué gracia tiene el perdón. Joder. Esta de aquí no es que esté zumbada. Es que es una filósofa... De nacimiento, eh. La virgen. Las escaleras tiran agua. Vaya. Un poco más rara. Perdón. Y caballo. En este preciso día... Renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad... Y con nuestro profeta... El padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento... Sumergiéndonos en las dulces ángeles del bautismo. Y si el profeta... Hubiera abatido a nuestros enemigos... En un entendimiento... Mas no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros... Habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma... Mas no hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores... Habría bastado. Si el profeta hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores... Mas no hubiera rezado por nuestra liberación... Habría bastado. Si el profeta... Solo hubiera rezado por nuestra liberación... Mas no nos hubiera guiado hasta este nuevo Edén... Habría bastado. Si el profeta... Solo nos hubiera guiado hasta el nuevo Edén... Mas no hubiera expulsado a las víboras de Oriente... Habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera expulsado... ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? Un recién llegado a Colombia para purificarse ante el profeta... Los fundadores y el Señor... Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Hermano... El único modo de acceder a Colombia... Es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? El remedio, ¿no? Lo único que quiero es pasar. ¡Alabado sea el Señor! ¡Bendito sea! ¡Joder! ¡Bendito sea! ¡Adelante, hermano! Tengo que venir aquí. ¡Alabado sean los fundadores! No aguanto o me doy media vuelta y me vuelvo al cohete. ¡Eh! ¡Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta! ¡Joder! ¡De nuestros fundadores y de nuestro Señor! ¡No! 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 No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy bien. ¡Ya! ¡Au! Empezamos bien. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Norra! ¡Mira, chica! Y borrarás tu deuda. ¿Qué es lo que quieres? ¡Norra! ¡Teníamos un acuerdo! ¡Abre la puerta! ¡Ahora mismo! ¡Te lo dije! ¡No voy a hacerlo! ¡ina pistola, tío! ¡Ahora vete! ¡De Witt! ¡Oye, de Witt! ¿Y cómo sabemos que esto era el viaje? ¿Debemos confiar en nuestro propio orgullo para ello? Porque nuestro orgullo no puede Lo sabemos porque la gente... Ese estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y ahogarlo ¡Ja, ya te digo! Quede encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy ¿Sí? ¿Cuál dice la estatua de Colombia? Una llave de oro para que le den tuviera una inuncia superior a la de todas las demás naciones La letra N El profeta nos llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire Salud Normal que tengamos poca salud, si hoy casi nos ahoga... ¡Uy! ¿Y esto? ¡Eh! Ven aquí pequeño Y... El que cruzó el Delaware Con espada llameante y alas de ángeles Por la espada y el pergadino Y el pergadino No necesitamos la texa N, solo hay un único camino Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necias A ver, para que no hay nada Debo encontrar a la chica ¡Uh! ¡Qué pasada! ¿Qué es lo que es? ¿Que bajamos? No, es esto que sube No, es esto que sube Todo esto no es moco de pavo, eh No, ven Pues no Hola ¿Qué tal? Ah, lo acabo Paluigas, más salud A ver ¿Qué valiente? Por supuesto ¿Esto qué es? Estoy robando en tu cara y no me dicen nada Vamos aquí a la plaza Sí, se ha llegado Cuidado los pies Nada Vox Populi, esto, Vox Populi, aquello, ¿qué significa si quiera Vox Populi, por Dios? Ey, qué pasada Vamos a ver si tenemos Vamos a poner algo por aquí, en el cielo Uy, ¿qué es esto? Me jodas, tío, ¿en serio? Fuerte Vamos a ver, la letra de N No era esa estatua Por aquí ¿Qué pasa? Tendrás que esperar, como los demás, amigo ¿Puedo esperar? Me cae la puta ¿Qué pasa con esto? Profeta, el líder Aquí darás los llamaremos el líder Lergos de la soloma de abajo Y allí crearon una priona aún más perfecta Pero el futuro de nuestra ciudad es la niña milagrosa El Cordero Y aquel profeta ha dicho que ella, desde su torre Al entrar en razones a la soloma de abajo Vamos, chicos La rifa La rifa Rifa y feria de Colombia Joder, esto es tan retro Nada Es fuerte con la espada Pero los rojos no se venían a la niña Ya me entiendes No se han matado mucho en hacer esto ¡Ah! No se ha matado ¡No! Hay más A ver Eh... ¿Dónde hay que ir? Por allá Vamos por allá ¿Punto de correr? Así la shift Como fue Márcate más sal. ¿Sal? ¿Será el maná? ¿La sal esta? Serán la facción contraria al propietario, los Vox Populi estos. Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. No jodas. DeWitt, stop. No alertes a Comstock de tu presencia, stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop. Lutes. 77, ¿eh? Monument Island. Que tengas un buen día. Hola. La gente me saluda sin conocerme. ¿Me creerías? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire, ¿me creeríais? Sí. Bien, amigos. Hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías. No son patrañas que oyes por ahí. No, señor. ¿Qué coño? No, señora. Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremia Fink. ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los vigorizadores? Yo no. Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance. Yo, yo, yo. Dame, dame, dame. ¿Sabéis que el profeta es justo? ¿Sabéis que nuestro profeta es amable? Pues él ha pedido en persona a Jeremia Fink que os traiga estas tremendas maravillas. Señorita, señorita, acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje. ¿Qué? Expulsa al diablo. Lanzar, tirar o arrojar caballo salvaje es justo lo que necesita. Encuentra al diablo, mi buen señor, y expúselo. ¿Quién es lo que hace falta? Sale al demonio tres veces, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahí está el primer diablo? Sí. Está el segundo. Ah, ahí está el segundo. ¿En serio? ¡No, no! Y recuerde, si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar, caballo salvaje es lo que necesita. ¿Sabéis que el profeta es justo? ¿Sabéis que nuestro profeta es amable? Lo de ir solo por los aerocarriles o inventar los adolescentes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es vendedora, a ver. Caballo salvaje. Cuatro, ¿eh? No disponible. Ya decimos. Pero es igual, vamos a la premisión principal, que ya nos estamos teniendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es grande, es audaz, es el asombroso Handyman. Solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico. Oh, Terry, ya te digo. ¿Habías visto alguna vez algo así? ¿Alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su hija esposa? Con un solo susurro, será en todo oídos. Espera. ¡Qué parezoncito! Oh, yo quiero de esta mierda, ¿eh? ¿Esto qué hace? Obsesión. A ver. O sea, para convertir máquinas en aliados. Ah, vale. ¿Qué diablos venía eso? Qué hijo de puta madre. Lo dejo al máximo, ya lo estoy, al máximo. A ver. Allá. Lo siento, la rifa está a un completo. Me jodas. La reserva de entrada es exclusiva para dignatarios y personajes importantes. Supongo que eso no me incluye. Pues no. Eh... Atenten nuestras más sinceras disculpas. La rifa está a tope. Ah, claro. Vaya, pero si es la sampleista de un color. Su hueco en la rifa lo aguarda. No sé cómo no lo he reconocido antes. Qué raro. Puta madre. O Cruz. Venga, dejadme pasar. Cara. O Cruz. Cruz. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate a otra vez, será. Supongo que así es. Joder, ¿y esto? Hostia puta. Siempre ha salido cara. Vaya, vaya, vaya. A ver, joder, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nada. Dinero. Colate. En máquinas prendedoras botiquín de 80%, de 20%, sal, sal. Vámonos, vámonos, gente. Tiene toque de... ...de vida. Así que... Vamos a ver. Qué guapo es todo esto. A mí me parece estupendo. Y a mí también. Eres un verdadero escándalo ambulante. No rías, ¿eh? Mira cómo eran las mujeres anteriormente. Producirán pronto nuevo material. Muy bien. No, no, nada. Uy, son los matones. Pues Lady Comstock, por supuesto. Que el profeta la bendiga y la guarde. Hay que ir para allá. ¿Cuándo lo conseguiste? ¿Esta preciosidad? ¡Los han dado a toda la... ...esos niños, a ver. Sí. Son los probos. Este es Benjamin Franklin. Como Napoleón o... Vamos a ver quiénes son estos. Vamos a ver qué. Qué americano es todo esto, ¿eh? Uy, que nos movemos, tíos.